Finaliza el primero de cuatro días de competencia de la Copa Olímpica y aquí está la presidenta del Copul, Sara Rosario, para contarnos lo que fue este primer día, Sara. De verdad que estamos muy entusiasmados en el bello olímpico. Comenzó el evento esta mañana bien tempranito, con levantamiento de peso y tiro. El béisbol aquí se suspendió por lluvia, pero mañana veremos los cuatro juegos. Y aquí en la cancha de Durabo, en el coliseo de Durabo, hemos tenido esgrima, coliseo, lucha que no ha terminado, judo que no ha terminado, taekwondo. Así que estamos de verdad que muy contentos con la acogida que ha tenido el evento en la tarde de hoy. Y mañana esto continúa, Fede. Mañana esto continúa, el primer gran evento del Comité Olímpico, marcando el inicio de un nuevo ciclo olímpico. Y si echamos para atrás lo que fue este pasado ciclo olímpico, pensando en París, grandes cosas vienen por acá. Grandes cosas definitivamente, este es el momento que nosotros hacemos todos los años, esta es la novena edición de la Copa Olímpica, donde van a participar en total 17 federaciones del Comité Olímpico de Puerto Rico. Todavía el próximo fin de semana cambiamos los deportes, entran nuevos deportes como tal a competir. Así que siempre muy emocionadas, categorías muy pequeñas que vienen a competir. Niños, verdad, hoy esta mañana, esta tarde premiamos a un chico con condición de autismo, de verdad que fue muy lindo esta premiación. Así que tenemos algunos aletas internacionales del boxeo, tenemos los campeones mundiales de lucha que están en Puerto Rico, a Frederic y a su hermano también. Así que estamos de verdad que muy contentos con todo lo ocurrido aquí hoy. Y tú lo dijiste, esto solo comienza porque la semana que viene, viene balonmano, viene gimnasia, tenis de mesa, tiro con algo, tienen que llegar aquí a Gurabo o al albergue Olímpico de Salinas para buscar esa acción. Y si tú te quieres... Estamos aquí también con la tiendita olímpica, toda la mercancía del comité olímpico está aquí a la venta, todavía quedan tenis, Fede. Todavía quedan tenis. Hoy se han vendido muy bien, mañana vamos a estar aquí a partir de las 9 de la mañana y el próximo sábado y domingo también estamos aquí agradeciendo a la alcaldesa de Gurabo siempre que nos abre las puertas, verdad, con todo este tipo de trabajo y sobre todo a nuestros coordinadores que siempre están ahí empujando el carrito con nosotros. Ya lo sabe, la Copa Olímpica 2024 continúa, llega aquí y disfruta con nosotros. ¿Estás listo que lo sé? ¡Sí!